Con un presupuesto de casi 5 millones de pesos se va a efectuar una comisaría moderna en calle Rigamonte al 600 que va a cubrir todo el sector norte. La idea es que la comisaría sexta tenga jurisdicción para hacerlo simple desde el canal, digamos, hacia afuera. Hoy todo eso depende de la comisaría segunda que tiene muchas dificultades para cubrir todo esto. El proyecto contempla hall de acceso, despacho principal, 4 oficinas, un office, baños para damas y caballeros, espacio para radiocomunicaciones, 2 celdas completas con 2 baños y circulación de seguridad. Esta es la estructura de la comisaría sexta, esperamos que rápidamente pueda comenzar y tiene un plazo de obras de 270 días para la terminación, o sea, si estamos arrancando en enero, que es la idea, para septiembre, en el que viene, debería estar terminada dentro de esos plazos. La subconstrucción va a significar un nuevo diagrama de nuestro sistema de seguridad. Se va a ver beneficiada la comisaría segunda, porque como lo explicaba el intendente, su jurisdicción ha sido la más amplia. Posiblemente la comisaría segunda quede más abocada a lo que es centro y macrocentro. La sexta abarque también el destacamento de Cabildo. Parte de Villa Jardín pase a la comisaría cuarta y, bueno, todo el sector norte posiblemente lo cubra esta nueva comisaría. Lo importante en este sentido es que una vez que se autoriza la construcción de la comisaría, ya el Ministerio empieza a disponer los recursos que va a conllevar. Y eso para nosotros era importante conservar la escuela de policía acá, porque lo que más falta en policía, más allá de la carencia de recursos que hay en general, es el recurso humano. Entonces era importante para nosotros conservar la escuela, porque, bueno, eso nos va a nutrir de personal para las distintas dependencias. Lo que ha sucedido en Bahía Blanca es que, bueno, como lo explicaba el intendente, 50 años sin la construcción de una comisaría es demasiado. Más allá de que hay una tendencia también a que las comisarías sean cada vez menos, para que no tener tanto personal abocado en la cuestión administrativa y más en la vigilancia, Bahía Blanca igual ha quedado muy relegada en ese sentido. Y ya hay que trabajar en pensar en una séptima y en una octava también. Las celdas son para los aprendidos en el momento, en fragancia, que deben tenerse en celdas, en comisaría, pero inmediatamente debe disponerse a una alcaldía. El Ministro de Justicia, la última vez que estuvo aquí, nos informó que no, que sigue abocado a la construcción o a la remodelación de edificios de la provincia para transformarnos en alcaldía. Nosotros seguimos trabajando para darle respuesta a los requerimientos que nos ha hecho. Y bueno, estamos abocados al tema, pero no es, o sea, la tendencia no va a ser tener detenidos en comisaría. Pero en las últimas horas hemos efectuado también la licitación para comprar 16 móviles patrulleros con recursos municipales y provinciales por más de 7 millones de pesos. Son 16 móviles de policía, como decía el Intendente, y 4 móviles para la Guardia Urbana. ¿No van a la patrulla? No, hay 10 móviles para la patrulla, uno destinado a la temática de violencia de género, como ustedes recuerdan, la Policía Local tiene un grupo abocado a esa temática, y los otros sí, para la Policía Local. ¿No van a la patrulla?